hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo video más y creo que el nuevo video viene acá creo y yo ya me lo creo bien bien bienvenidos a otro nuevo video hoy si ya saben por lo que no se olviden pero hoy ya o no vamos a hacer un nuevo video así que hoy te traigo top las mejores películas de caminos al terror o won't turn o kilómetro 66 del infierno que ustedes quieran llamar a esta película no sé si ustedes conozcanla no sé si ustedes la conocen yo si la conozco es una de mis tienen los favoritos de terror me encanta de esta película siento que me dejaron bien las muertes así que es mi top 5 no mi top 6 pero si quieres que te diga toda la información sobre el nuevo no se si sabes pero va a haber un remake que es la primera película de caminos al terror o que la muertes 6 así que pues vamos a comenzar con este video en el quinto o en el sexto puse a caminos al terror 5 pues porque las muertes no me gustan no va de acuerdo a la forma lo que sí está chido y lo mejor de esta película es de un para ley el papá de los tres caníbales porque esa película tenemos a tres dedos que si me dices que porque se llama así porque se comió dos dedos en el otro en la otra mano si tiene los cinco y el cuarto es porque se comió su ojo con un dedo y el diente se cierra porque afila sus dientes y son anormalmente grandes pero esta película no me gustó por la forma en que va como como salimos y la historia de clave hubiera hecho otra cosa pero en un modo que que salgan ah bueno ustedes ya la verán pero para mí en el quinto puesto diría camino hacia el terror 2 porque porque esta película no me gusta no me gusta tanto esta película porque el director así no me gustó que que ahora hubieran más más caníbales o sea en esta porque pusieron a ma y a pa y a hermano y hermana no me gustó porque pusieron estos a estos personajes mejor hubieran en las dos hubieran puesto igual a tres dedos estaría mejor pero en sí por esto no me gustó pero los demás estuvo bien los personajes lo hicieron bien pero lo único que sí está chido es son las muertes las muertes se las manejaron bien y pues en el cuarto puesto tendríamos a camino hacia el terror 6 y en el cuarto puesto tendríamos a que viste el terror 6 esta fue la primera película que vi de camino hacia el terror pero esta película no sé tiene más pues hicieron a tres dedos como que más viejito digámosle así pero si esta película no me gusta como de que un un humano es pues es hermano de o hermano o hermanastro de de tres dedos y dientes de cierre de tuerto esto no me gustó porque hizo valer y miler sí eso no en el quinto puesto número tres tendríamos a camino hacia el terror la primera película porque esa película si esta chida pero lo único que no están chidos son las muertes bueno en mi opinión este pues no están bien dirigidas a las muertes las hacen chapas pero esta película no me terminó de convencer del todo tanto en el segundo puesto tendríamos a caminos al terror 3 porque en el último puesto porque lo demás las muertes y son muy chidas estas como que de que la noven la hizo mejor si esta súper chida neta esta película fue algo chido 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 la con eso y pues la historia de nick y y de de esta chica no sé como se llama pero si esta súper en el puesto número uno ya saben cual voy a poner porque no me mencionó a caminos al terror 4 inicio sangriento o el origen porque esta película nos enseña más sobre los personajes de que son tres dedos dientes de cierre y el torto y por qué porque esta película nos enseña más de por qué o por qué son estos nombres y más nos nos tiene más de su origen de cómo eran y por qué están en la cárcel no bueno digamos que bueno yo le voy a decir cárcel porque como que están en una cárcel igual pero estas son como que de canibales que ellos comen o están dementes porque si ellos están en la ciudad van a matar a todos y esta película se lleva al puesto número uno porque es la mejor de mi opinión y bueno y hasta acá te dejo este vídeo coméntame si tú quieres este si tú quieres saber más sobre estas películas si quieres que siga subiendo coméntamelo por favor y espero voy a seguir haciendo más vídeos de commercial terror no bueno aparte también voy a hacer vídeos de DC y de Marvel y de otros tipos de cosas ok ya que este se acerca Avengers Endgame así que estén atentos y nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo adiós